hoy empezamos por primera vez una nueva serie de puntos vamos a aprender a realizar diferentes puntos para diferentes cosas que podamos realizar en trabajos de crochet el primero que quiero enseñaros es el punto de cesta el punto de cesta también se utiliza para los bolsos y queda una preciosidad o por ejemplo para el poncho que tenemos hecho vamos que es un punto que es muy agradecido y muy bonito lo primero que tenemos que hacer son nueve cadenetas he hecho el punto corredizo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vale nueve cadenetas y luego le vamos a poner cinco puntos más de regalo 2 3 4 y 5 acordaros que siempre tiene que ser múltiplo de 3 más 5 venga pues ahora lo que vamos a hacer son dos cadenetas al aire y vamos a hacer toda la hilera de puntos altos os acordáis del punto alto bueno voy a aprovechar y os lo voy a recordar cogemos hebra pinchamos vale tenemos tres vale pasamos por dos y luego por uno cogemos hebra pinchamos pasamos por dos y luego por uno y así toda la vuelta vale toda la vuelta de puntos hasta el final vale tenemos que hacer de puntos altos nuestros puntos altos entonces le vamos a dar la vuelta a la labor vale y aquí vamos a empezar a hacer los puntos y hacemos dos puntos vale de cadeneta cogemos hebra y pasamos vale el el gancho por delante que quede el punto por delante cogemos hebra sacamos vale y hacemos puntos altos os acordáis vale pues vamos a hacer tres como este por delante el punto nos queda por delante vale cogemos hebra y aquí el punto nos queda por delante muy bien pues ya tenemos hechos tres veis que tienen un poco de volumen bueno volumen que se nota mucho bueno bueno pues los siguientes tres es con el punto por detrás mirad se introduce el gancho y sacamos el gancho y hacemos el punto por detrás introducimos el gancho y veis que el punto nos queda por detrás venga tres así mirad veis ahora vamos a hacer otros tres pero por delante 3 puntos por delante vale 3 puntos por delante 3 puntos por delante mira si lo estoy haciendo muy rápido voy a hacerlo despacio mirad cogemos por delante sacamos el gancho es un punto alto vale ahora voy a hacer otros tres por detrás veis cogemos el gancho y por detrás mirad eh queda el punto detrás y entonces tiramos del punto bueno al haberlo hecho tan despacito uno está acostumbrado pero bueno así veis volvemos a coger hebra pasamos el gancho mirar por detrás estoy estirando mucho el punto para que lo veáis lo máximo mejor posible aquí venga y ahora por detrás también son tres puntos por delante y tres puntos por detrás vale y aquí nos quedó esta la muestra y ahora le hacemos bueno este punto que es el punto alto que pinchamos aquí para darle la vuelta vale entonces le damos la vuelta a la labor y si os fijáis veis que tenéis esta partita de aquí abultada y está como más metida hacia adentro vale la que está abultada significa que el punto va por delante esto que quiere decir vamos a hacer tres mira dos cadenetas perdonad entonces cogemos hebra y como veis este está más abultado con lo cual esto quiere decir que el punto va por delante cogemos hebra vale pinchamos sacamos cogemos hebra mira veis por delante cogemos hebra y ahora esto es veis por detrás cogemos hebra cogemos hebra por detrás cogemos hebra por detrás entonces qué sucede ahora lo que tenéis que hacer es estos tres puntos por delante y estos tres puntos por delante y estos tres puntos por delante vamos a hacer lo que podríamos decir que nos podríamos liar un poquito pero que es muy sencillo igual yo os lo voy a mostrar hacemos dos puntos de cadeneta veis que este se nota perfectamente que está abultado y que hemos hecho el punto por delante vale vale pues para hacer un cuadrado en sentido contrario imitando al punto de cesta lo que tenemos que hacer es al revés mirar este lo hubiéramos hecho así si queremos seguir pero lo queremos hacer al revés entonces que hacemos por detrás para hacer esa combinación de cuadros para hacer esa combinación de cuadros vale voy a soltar un poquito el hilo cogemos hebra y ahí cogemos hebra por detrás el punto porque queremos hacer lo contrario cogemos hebra y esto os dais cuenta que este está hecho por detrás porque es el que está como para adentro que las rayas están horizontales muy bien pues porque queremos hacer lo contrario vale para hacer el cuadradito entonces este lo haremos por delante vamos a ver por delante vamos a ver ahí veis ahora que vamos a hacer este como está pues está por delante pues lo vamos a hacer por detrás chicos venga vamos a coger y por detrás porque estaba por delante queremos hacer el contrario dos puntos del contrario dos vueltas este como está pues este si os fijáis está por detrás vale si quisiéramos hacer el mismo punto por detrás pero como queremos hacer el contrario lo tenemos que hacer por delante para que no se quede vamos a ir haciendo los cuadraditos de la cesta combinaos combinaos ahí combinaos mirad veis vale ahora le vamos a dar la vuelta a la labor y vamos a hacer como queremos hacer los cuadraditos que se han combinado son dos vueltas iguales entonces ahora este sí que le tenemos que hacer igual y este como está hacia adentro con la rayita horizontal este hemos hecho el punto hacia detrás pues vamos a volver a hacer el punto vale hacia detrás esperar que coja la hebra hacia detrás esperar que coja la hebra hacia detrás veis metemos hacia detrás vale mirad cogemos hebra este como está hacia delante este como está hacia delante este como está hacia atrás porque no veis esta en horizontal está metido a Es este punto hacia atrás Pues venga, hacia atrás Con puntos altos No sé si lo estoy haciendo muy rápido Mirad Ahí Cogemos hebra y este hacia adelante Muy bien Mirad Os dais cuenta de lo que hemos hecho Mirad Un cuadradito, otro cuadradito, otro cuadradito Y son todos combinados Como hemos hecho dos vueltas Iguales Y luego hemos hecho el contrario Por ejemplo Ahora mismo ya os lo repito por última vez Y ya dejo que hagáis vosotros Las muestras Y empecéis a imaginaros Que bolso podéis hacer con este punto A ver Ahora ya como hemos hecho dos vueltas iguales Ahora nos toca lo contrario Entonces si el punto está Este es hacia atrás Pues nos toca hacia adelante ¿Vale? Nos toca hacia adelante Para hacer otro cuadrado diferente Son dos puntos Dos vueltas de mismos puntos Y luego del contrario Mirad ¿Lo veis? Venga Pues este por ejemplo Es hacia detrás Este hacia detrás Este hacia detrás Este ¿Cómo está? Hacia atrás ¿No? Bueno pues lo tenemos que pinchar Hacia delante Cogemos hebra Y este le pinchamos Hacia delante Cogemos hebra Voy a soltar un poquito el hilo Y hacia delante Y hacia delante ¿Vale? Este ¿Cómo está? Hacia delante Pues este Hacia detrás Todo con puntos Altos Altos Le dais para adelante Para atrás el vídeo Lo que necesitéis Bueno chicos Ahora yo ¿Qué tendría que hacer? Le tendría que dar vuelta A la labor Y nuevamente Hacer Un punto Otra vuelta Del mismo punto Son dos vueltas iguales Dos vueltas Con el punto contrario Dos vueltas iguales Dos vueltas con el punto contrario Introduciendo el punto por delante O por detrás Y os queda Este precioso punto Si lo veis Y tenéis ideas De que se puede hacer Con este punto Por favor Dejádmelo en comentarios Que os lo agradeceré Para ver si se me ocurren A mis ideas Para luego poder Hacer tutoriales Si os ha gustado Darle a un like Suscribiros Y compartir Un beso muy fuerte De Silvia